El miércoles 20 de agosto el intendente Miguel Olivieri fue oficialmente invitado por miembros de la CARU para la reunión que se llevó adelante en Paisandú, Uruguay. En este caso para tratar temas referidos a la futura construcción del puente Montecaseros-Bella Unión-Bella Unión-Montecaseros. Noticias C5 logró entrevistar al intendente Miguel Olivieri donde él profundiza más de los temas que se trataron en esta reunión. El día miércoles pasado estuvimos participando de la reunión de la CARU donde fuimos invitados para formar la comisión evaluadora de los aspectos que presentó la empresa Tapir de Córdoba por el tema del estudio de factibilidad para el puente. Así que fue muy productiva la reunión. Consistió en evaluar el primer sobre que es la parte técnica de la empresa, una parte administrativa contable y la otra es referida a la parte específicamente del estudio técnico. Entonces todos los que estábamos relacionados con la parte contable y administrativa formamos esa subcomisión por llamarla de alguna manera y después todos los que tenían relación con ingeniería y arquitectura formaron la parte de evaluación técnica del proyecto en cuanto a los recursos ambientales, a los posibles problemas ecológicos que puedan surgir con esta obra y quedamos en encontrarnos el próximo miércoles. No obstante, nosotros en nuestra subcomisión hemos completado ya todo el análisis de la empresa y bueno, quedaron algunas cosas por pedir. Lo mismo está pasando con la otra subcomisión, más allá de que ellos todavía no terminaron el análisis y esa es la tarea que tenemos. Una vez que termine esa evaluación, se le da 5 días a la empresa para que complete esos requisitos y después, si todo se aprueba ahí, un mes más o menos se le pide a la empresa y se analiza un segundo sobre que es propiamente el de la parte económica, es decir, cuánto solicita para realizar el estudio. Hay una base de 400.000 dólares para realizar el estudio de factibilidad y bueno, obviamente que si los precios no están tan separados de esa cifra, seguramente va a ser esta empresa la que va a ser adjudicataria de este estudio. Sería importante, Intendente, por ahí contarles a la gente y manifestarle en qué etapa se encuentra el tema del puente, porque hay veces que por ahí la gente cree que en 2 o 3 años estaría ya construido un puente aquí en Montecasero. No, de acuerdo a lo que nosotros hablamos con la gente de la CARU, falta bastante tiempo. Imagínense que una vez que se la adjudica, si se adjudica la empresa que el soporte técnico que estamos analizando ahora seguramente va a cumplir y se abre el sobre de la parte económica, imagínense que si el estudio no guarda relación con lo que era la base del monto este de 400.000, hay que hacer un llamado nuevamente a licitación, pero vamos a ser optimistas y vamos a pensar de que esta empresa va a ser adjudicataria de este estudio. Tienen un año para estudiar esto y después imagínense que tienen que reunirse los dos gobiernos, tanto el de Argentina como el de Uruguay, para conseguir los fondos. Si ustedes miran la realidad económico-financiera mundial, se dan cuenta que no va a ser una tarea sencilla. En el medio van a haber dos cambios de gobierno de los dos países, así que yo le pido a la gente que no tenga expectativas tan cercanas respecto al puente, y por eso fue importante que yo haya estado allá para venir a la gente y decirle que ojalá todo marche bien, pero no estamos cerca de la construcción del puente todavía. Esto justamente de los cambios de gobierno, ¿puede peligrar en algún momento el proyecto? Y no, porque es como decir que porque hubo cambio de intendente en Montecasero, el que viene no va a seguir. Esto es una etapa institucional y los dos gobiernos, obviamente de Argentina y de Uruguay, ya fijaron posiciones. Lo que sí puede pasar es que al haber un cambio de gobierno, los gobiernos tengan otras prioridades. Imagínense que en ese sentido lo que puede pasar es que digan, mira, vamos a priorizar tal o cual obra, entonces por ahí no es que se deje de lado este proyecto del puente, pero puede demorarse justamente por estos cambios de gobierno. Así que esperemos que eso no ocurra, que siga todo en forma normal como uno pretende, pero quiero serle realista a la gente de Montecasero que esto no es algo que en dos años vamos a estar construyendo un puente. Hay personas que por ahí opinan que no es bueno que Montecasero tenga un puente, con los problemas que trae también un puente, ¿no? Hoy de una ciudad tranquila a tener un puente y el acceso libre, que no sería tan libre, pero ya es más fácil acceder tanto a otro país, ¿no? Sí, nosotros tenemos una encuesta de hace un tiempo atrás cuando se empezó a hablar ya en forma definitiva del puente y realmente la mayoría, la gente de Montecasero, no quiero dar un número porque las encuestas por ahí no son tan justas a pesar de que hay algunos porcentajes de error que puedan darse, pero la gente de Montecasero en su mayoría no está de acuerdo con la realización del puente. Y además de eso, otra cosa que tenemos que considerar es que no es solamente que uno tenga el deseo del puente, sino que en el estudio de factibilidad que se va a realizar, una de las cosas que se tiene en cuenta es qué beneficios va a traer la construcción de un puente. Por ejemplo, desde el punto de vista económico. Imagínense ustedes que hacer un puente acá en Montecasero no significa solo el puente. Tenemos que tener una autovía que ligue a la salida del puente con la ruta nacional. Del otro lado tienen un problema similar. Los lugares donde están destinados van a caer en áreas ecológicas protegidas, sobre todo del lado de Uruguay. Por lo tanto, si nos vamos al sur, la situación cambia sustancialmente. Por lo tanto, hay muchas cosas todavía por analizar. Así que si alguien tiene expectativa de que el puente a corto plazo se vaya a realizar, yo le pido que nos lo esperen a corto plazo. Ahora sería bueno, soñamos algunas personas, como decíamos anteriormente, soñan con un puente, otras no. Pero tampoco hoy se da prioridad e interés, más que nada, a lo que hoy tenemos y hace un par de años que tenemos, que es el servicio de lancha, que no es muy común, que no tenemos acceso a los fines de semana, para que haya justamente inclusión en la gente de Uruguay como Argentina para participar de eventos, tanto aquí como del otro lado. Sí, esa es otra cosa que a nosotros nos complica la relación bilateral con este kilo cero, que es la posibilidad de que los uruguayos venían y compraban cosas acá y había un intercambio comercial bastante fluido y eso no está acá. Ustedes saben, nosotros estuvimos el miércoles pasado en el borde del puente donde se reúne la gente de la caro y pasaron dos autos en seis horas que estuvimos, en un puente que une dos ciudades como Colón y Paisandú del otro lado, que son más de 100.000 habitantes, y vos decís, hasta eso se analiza cuando se hace un puente. Es cierto que hay cuestiones cíclicas que por ahí hoy no pasa nada y dentro de un mes se rearma el comercio, pero acá hay tantos aspectos que todavía nos están haciendo mirar esta realidad con ojos distintos a la que por ahí tenemos. Y otra cosa que tenemos que ser claros, que más allá de nuestra intención como municipio de seguir o no con el puente, acá no es solo un deseo de un gobierno municipal, ni siquiera de un gobierno provincial. Esto es un proyecto a nivel internacional que imagínense, no nos ponemos de acuerdo acá en las cosas comunes de los casereños, imagínense cuando interviene una provincia y cuando intervienen dos naciones con todos los problemas que por ahí surgen entre las distintas políticas internacionales de cada uno, cómo ser este tema de que tienen los uruguayos prohibidos venir a comprar a la Argentina. Entonces ese también es un punto que analiza este estudio de factibilidad donde vamos a tener un puente y no tenemos relaciones comerciales. Entonces no es tan simple pensar que porque nosotros desde el municipio tenemos o no el deseo de la construcción de un puente, esto va a ser la panacea y dentro de dos años nos van a estar construyendo un puente y que se nos va a terminar los problemas laborales de esta zona porque se está construyendo un puente. No es así, por eso yo le quiero bajar la expectativa a la gente, sobre todo a aquellas que tienen la intención de tener un puente acá que una Montegasero con Bella Unión, que las cosas no son tan simples como se plantea. ¿Tuvo oportunidad en algún momento de reunirse con el alcalde de Crecer y de Bella Unión para ver la posibilidad de lo que es implementar servicio de lancha el fin de semana teniendo en cuenta que Montegasero ya cuenta con un parque termal, se viene la época de carnavales, festivales y así también asimismo en Bella Unión los eventos que suceden cada tanto, ¿no? Sí, nosotros estuvimos reunidos ya con él y ahora en esta última oportunidad él también forma parte de la comisión evaluadora y estamos preparando una nota para presentar a la Cancillería Uruguaya porque en realidad el tema del paso fronterizo referido a un tema turístico o algo que no sea comercial, se supone que no debería haber problema. Ahora, si nos partimos de la base que un día sábado tiene que venir una lancha y la prefectura de uno de los dos lugares no reciben gente y la aduana está cerrada, se complica, entonces estamos preparando una carta en conjunto para elevar a las autoridades nacionales, sobre todo del Uruguay que es la que tiene problema para salvar esta situación porque hay mucha gente de Montegasero que quiere viajar visitar a sus familiares a Bella Unión a pesar de que mucha gente no conoce esta realidad, pero no puede ser que no haya esa posibilidad. Así que desde ese punto de vista estamos encarando ese tema, como así también avanzar en un intercambio cultural y deportivo con los dos países, en este caso Bella Unión y La Barra, volver a los torneos de la triple frontera que se hacía antes, tener un intercambio en básquet y obviamente toda la parte cultural también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!